Federación Patronal y María Gabriela Pastorini, Seguros Generales. Estamos en tu vida, las 24 horas. Estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. NBR, la radio, 90.5. Columna, Edmundo Lavía. Hola Edmundo. No, ¿qué es eso de escuchar? Columna, Edmundo Lavía. Esas columnas, bueno, están hoy con los días, como esta en la humedad. ¿Cómo estaba el viaje? ¿Es necesario sacar este tema? No. O sea, mirá cómo. Está todo dicho. ¿Cómo habrá sido que tuve que pasar por un lavadero, el de mi amigo Hugo Rocco? Y me diga, sáquenme un poco de barro porque no sé dónde está la puerta. Si te mejores entonces. No, 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 una cosa infernal. Así que bueno, pero llegamos. El compromiso es el compromiso. Seguiremos cumpliéndolo hasta que podamos. Y, nada, la expectativa, a ver, 28 horas de lluvia, te arruinan, no el camino, te arruinan la vida. Pero bueno, internet, Netflix, algún programa, una siesta, y así vamos pasando el día porque no sabes qué hacer. Una cosa terrible, terrible, pero bueno, así estamos. Así que, y bueno, y esperando el domingo. Esperando el domingo. Esperando el domingo, viste. Esperando el domingo. Y vos sabés que a raíz de eso, viste, porque las elecciones tienen como un hecho mágico. Uno espera, uno espera el final, viste, las 6 de la tarde que se empiece, y mágicamente empiezan a salir números que vos no sabés para dónde van, hasta que, definitivamente. Y esto es un momento mágico, verdaderamente. Sí. Es un día. Es un día mágico, sí. Qué suerte. Sí. Pero vos sabés que a raíz de eso se me ocurrió. La política se debe igualar o nos debe igualar. Igualar no creo porque no me parece que las propuestas deban ser todas iguales. Pero sí nos debe igualar y para igualar hay que educar, empezando por aquellos que representan la política. Educar porque mañana es el día del maestro, ¿no? En 1845, Domingo Martino Sarmiento publicó Método de lectura gradual, un texto pedagógico que anticipó lo que sería una de las ideas claves de su vida política. Hacer de la educación algo popular. Repito, educación popular. Permitime agregar una aclaración. Quiero decir que populismo no es lo mismo que popular. Que era aquello que quería expresar Sarmiento. Porque ese agregado de los sismos, como populismo, lleva a los extremos que como tal, aunque parezca que no, deja afuera un montón de gente. El populismo le da a muchos en desmedro de otros. La política no debe igualar en todo sentido, pero como las sociedades modernas, adormecidas por el continuo bombardeo de información, la situación descontrolada, pero eficaz, hace que podamos adoptar una frase de Maquiavelo que allá por 1580 escribió en su obra El Príncipe, consultada hoy todavía por muchos políticos, La naturaleza de los pueblos. La naturaleza de los pueblos es muy poco constante. Resulta fácil convencerlos de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos. ¿Y sabés qué es convencer? Es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Ahora, esas razones y argumentos no deberían ser falsas y actuadas, cual relato de una novela, porque si así lo fuera, estaríamos en presencia de simples ilusionistas, que aprendiendo un método mágico, sacan palomas de la ganera, hacen desaparecer cosas y convierten el dinero en pan. Y claro, ¿quién puede contra eso? Por eso, quizás seamos como los niños que, absortos por esa ilusión, queremos que la magia siga. Digo, cuando crecemos, nos vamos dando cuenta de los trucos de los ilusionistas y de los magos. Y si se crece, la única manera de que no nos engañen es más educación y menos ilusión. Por eso, solo abandonando los pases y las palabras mágicas, seremos libres para elegir, igualinándonos para arriba. Abandonar y abandonando la caída libre de lo que pareciera que estamos fatalmente condenados. Te lo digo, Alfredo, sin medias. Nos sentimos más cerca tuyo, día a día, con una programación que vos elegís, porque te gusta. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5. Auspiciaron este espacio Federación Patronal y María Gabriela Pastorini. Seguros Generales, camiones, autos, motos, accidentes personales, combinados familiares, integrales de comercio, transportes, vida. María Gabriela Pastorini, asesora y productora de seguros, te espera para ofrecerte la mejor opción. En calle 9, número 91, teléfono 420-550. Celular, 022-27-1548-0702. Correo electrónico, gabipastorini2014.com. Martín Deportes, siempre, siempre más. Trabajamos con todas las tarjetas, visa hasta tres cuotas sin interés, fértil, cuatro cuotas, gremio municipal y crédito personal solo con DNI. Descuentos por pagos en efectivo. Ahora también, podés visitarnos en nuestra página y hacer tu compra desde www.martin-mediodeportes.com o envíanos un WhatsApp al 2227-5576-96 y te llevamos tu compra a tu casa. Martín Deportes, siempre junto a vos. Calle 9, esquina 26. Estás en NBR, estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Edmundo, tenemos un amigo en línea. Sí, vos sabés que hablamos tanto y nos han hablado tanto del tema vacunas, de las infecciones, del COVID, del alfa, del beta, del gamma, y andás a ver en cuánto más va a dónde vamos a terminar, que uno está desorientado. La verdad, y la conversación es, che, ¿y ya te diste la segunda? Viste, esto parece una canción que dice, vamos con la segunda, pero ¿ya te diste la segunda? Esa es la conversación. ¿Estás vacunado? Por supuesto, claro. ¿Tenés la segunda? Tenés la segunda. Para eso, mira, hoy tenemos un médico que es nada más que, ni nada menos que el jefe de infectología del hospital, Escuela José de San Martín, el doctor Daniel Stetcher, que queremos hacerle un montón de preguntas, vamos a tratar de ordenarlas, y él seguramente con su personalidad y su capacidad nos va a saber interiorizar sobre el tema. Buen día, doctor Stetcher, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Buenos días, un placer, doctor. Buen día, ¿cómo está? Bien. ¿Hola? Sí, sí. Sí, los escucho. Bueno, doctor Stetcher, estamos aquí tratando de ver algo sobre las vacunas, y lo que está ahora diciéndose que tendríamos que estar dándonos la tercera dosis. ¿Qué es esto de la tercera dosis? No, las vacunas contra COVID son una de las herramientas más efectivas que tenemos para prevenir enfermedades, sobre todo enfermedades graves, para controlar la circulación del virus, y si fuera posible, para terminar con esta pandemia. Todas las vacunas que están en uso en este momento en Argentina son esquemas de dos dosis, que todo el mundo debe recibir las dos dosis, y se está priorizando completar esas dos dosis. Posteriormente, habrá que evaluar la necesidad de una tercera dosis en función de lo que se pueda saber de la duración de la inmunidad. Es una idea que está empezando a elaborar, que algunos países han implementado, otras no, en Argentina están en estudio, y, como ya se habrán dado cuenta, COVID y vacunas COVID es un tema en continua evolución, porque es muy reciente, de manera que hoy lo que hay que decir de la tercera dosis que es una opción que se está estudiando a futuro y que todo el mundo debe preocuparse por tener la segunda dosis, o sea que se está haciendo en Argentina con bastante éxito, y después veremos qué hacemos con la tercera. ¿La prioridad, entonces, tenemos que tener la seguridad de aplicarnos la segunda dosis? Lo que está haciendo Argentina, el Ministerio de Salud, es priorizando completar segundas dosis mientras se evalúe la necesidad de una tercera. Pero las vacunas deben tener lo que es la equidad, es decir, que todo el mundo debe tener acceso a la protección completa, de manera que no se puede plantear un escenario donde un país esté dando terceras dosis cuando tenga gente que no recibió la segunda. Por eso hoy la prioridad es dar dos dosis y después esperar a ver la evolución y ver si se necesita una tercera, cosa que yo no descarto, pero en este momento es solo eso. ¿En qué ámbito, doctor, se determina si se va por una tercera dosis? ¿Qué es lo conveniente? ¿Cómo es el ámbito de determinación? Cada país tiene un Ministerio de Salud que toma las decisiones al respecto y además está la Organización Mundial de la Salud que es la que marca lo que sería el marco general. El Ministerio de la Salud ya se pidió al respecto y dijo que había que priorizar segundas dosis para evitar un mundo donde haya países con tres dosis y países con una o ninguna. Dentro de este marco los países están tomando sus propias decisiones. Ustedes saben que hay países que ya hablaron de tercera dosis y otras que están en estudio. Y hay países que han decidido tercera dosis para determinados grupos. O sea, yo creo que en este momento lo que hay que priorizar, lo que la gente tiene que entender es que tiene que darse las dos dosis correspondientes, mantener los cuidados y después veremos qué pasa con la tercera. Clarísimo. Bueno, una pregunta. Tanta desesperación por la vacuna Pfizer, la vacuna Pfizer. Ahora he visto que se pueden mezclar, no sé si ese es el término, una vacuna, una Sputnik con una AstraZeneca. Digo, y todo el mundo hablando de la vacuna Pfizer y Pfizer y Pfizer, pero bueno, creo que tenemos vacunas que puedan suplir esta, ¿no es cierto? Todas las vacunas que hay en la Argentina están autorizadas por ANMAT y son vacunas efectivas. Después hay diferencias entre cada una en función de cómo es la plataforma, cómo son los números. Pfizer y Moderna tienen la ventaja que se pueden utilizar en pacientes entre 12 y 18 años. Todavía las otras vacunas no han completado sus estudios para esto. Pero lo que hay que entender, insisto, es que todas las vacunas en Argentina funcionan y son buenas. La decisión de la vacuna para cada persona en general no es una decisión de la persona, sino que es la vacuna que esté disponible y lo que se conoce como intercambiabilidad, esto es una vacuna de una plataforma y la segunda de otra, tiene que ver con la disponibilidad de vacunas y para no atrasar los esquemas, cuando falta una, se puede utilizar la otra plataforma. Esto en función de los estudios que se han hecho en diferentes países y esto incluye a Argentina, por eso las combinaciones que se usan son las que demostraron que son efectivas, perdón, que son inmunos, que dan respuesta inmune y además no tienen problema de seguridad. Así que no hay problema por eso. Tenemos ahora, bueno, por ejemplo, acá en Navarro nos hemos vacunado y no tuvimos ningún problema, casi todos creo que ya están con la segunda vacuna. y creo que ahora no hay faltante de vacunas. ¿Se está aplanando la curva tanto de fallecidos como de infectados? Bueno, eso se puede consultar en el monitor diario del Ministerio que muestra que está bajando la cantidad de infectados y bajando la cantidad de fallecidos. Por supuesto, lo que queremos es no tener infectados sino tener fallecidos, pero en las últimas semanas se observa claramente una tendencia de disminución de ambos números. Y además, esto va en paralelo y esta es la causa en realidad, vamos subiendo la cobertura de vacunas tanto con una como dos dosis en la mayor parte de la población que se está vacunando. Sobre todo, los que son mayores de 50 años que son los que empezaron a vacunarse primero, tenemos muy buenas coberturas y obviamente los que están un poco atrás son los mayores de 18 años que se empezó más tarde. Pero tenemos un nuevo flujo de entrada de vacunas en este momento en Argentina AstraZeneca, la 2 y 2 de Sputnik, ha llegado Pfizer y además ya tenemos formulación local de la 2 y 2 de Sputnik así que creemos que vamos a seguir avanzando en vacunación con bastante rapidez. O sea, se va a poder, se está fabricando en la Argentina la vacuna. El término fabricando... No sé si es el término correcto en medicina. Yo quiero aclarar. Llega la vacuna de Rusia, de la Gamaleya y se hace un proceso que se conoce como formulación. Es colocarla en el vial. Mucha gente cree que eso es como embotellar una bebida cola. No es tan fácil. No creo. Se requiere un laboratorio de alta prescripción con material muy estricto, con un entrenamiento muy estricto. No es fácil formular. No hay muchos países que puedan darse el lujo de formular la vacuna. Así que no confundamos embotellar con formular. Claro, claramente. ¿Estamos logrando entonces la inmunidad de rebaño? Este término que nos da cierta tranquilidad. A mí no me gusta hablar de inmunidad de rebaño porque da una falta sensación de seguridad. La inmunidad de rebaño se define como la posibilidad o la cantidad de gente vacunada que se requiera para que el virus o la bacteria que estoy previendo no pueda circular porque se encuentra con poca gente susceptible. Este número es variable, depende de la enfermedad, de la vacuna, pero el problema que tiene es que si yo digo que para conseguir una inmunidad de rebaño necesito un 50, 60, 70% de gente vacunada, la gente va a creer que con eso alcanza. Y en realidad no alcanza. Hay que tener la mejor cobertura posible que en vacunas siempre se habla del 95% de la población homogistiva. La inmunidad de rebaño es un término muy interesante y siempre es bueno tenerla, pero mucho mejor es superarla. Así que nadie debe vacunarse porque cree que ya se alcanzó la inmunidad de rebaño. ¿Muchos casos en el hospital? Estamos bajando los casos. En el hospital representa la realidad del país. Tenemos menos casos internados, menos pacientes en terapia. Somos un reflejo de lo que dicen los números estadísticos de la Argentina. En definitiva, el doctor Stetcher, nos tenemos que seguir cuidando. ¿De usar barbijo? Eso queda clarísimo. Hay dos cosas que hay que hacer ahora que es vacunarse y cuidarse. El hecho de estar vacunado no lo convierte a uno en una persona inmune. De hecho, lo que hace la vacuna es prevenir las infecciones y sobre todo las formas graves, pero no evita que uno sea portador. Y uno puede contagiar a otra persona que aún no ha sido vacunada. Entonces, uno se vacuna y se sigue cuidando. Así que si la pregunta es hasta cuándo vamos a usar barbijo, yo no tengo la respuesta, pero sé que va a ser más largo de lo que la gente cree. Escuchaba un médico de lotería que decía las dos vacunas y un buen barbijo. Una linda definición para cuidarse. Un equipo. Un equipo. Los dos componentes de la estrategia para controlar la circulación de este virus es vacunación y cuidados. Y cuidados, claramente. vacunación y cuidados. Bueno, así lo hacemos. De todas maneras, acá, digamos, también tiene que ver mucho lo urbano y lo rural. Acá somos un poquito desprevenidos. A veces solemos dejar el barbijo en el auto y bajar y seguir. Eso es un error. Es evidente que es un error y lo decimos por la radio para que la gente y para nosotros evidentemente no lo hagamos. doctor Stetcher, sumamente agradecido. Sabemos que usted estaba por entrar en el consultorio en este momento. Nos dio un tiempo para NBR. Alfredo Martínez y yo, Edmundo Lavía, los saludan y le agradecen este tiempo. Bueno, gracias por la comunicación y la oportunidad de difundir todos estos conceptos por todo el país. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Mucho gusto. Adiós. Muy buen. La verdad que es una maravilla porque imagínate dar con una persona que nada menos que en el hospital de clínicas, el hospital escuela donde van los médicos a aprender, nos dé todas estas indicaciones y además sabemos que en cualquier momento lo podemos llamar y volver otra vez a estar. Genial, gracias Edmundo. Las 10.50. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscanos como NBR La Radio. Cuando quieras date el gusto. cuando quieras. Siempre más sabores y más ricores en cuando quieras. Visítanos en 7 Esquina 26 o hace tu perdido por WhatsApp al 22 27 55 27 30. General Las Heras, Marcos Paz, San Vicente y Mariano Acosta son pueblos testigos de la excelencia de nuestros productos. Cuando quieras, date el gusto. Cuando quieras. Una historia que vos conoces. Granja y el sol. Siempre cerca de sus clientes y amigos. Ofreciendo lo mejor en calidad de productos y de servicios. Fiambres y quesos, bombones y caramelos, café en granos. Nos destacamos en productos dietéticos, semillas, legumbres, frutas secas, harinas, productos o para diabéticos y celíacos. Suplementos dietarios. Y si algo no tenemos, por encargue lo traemos. Pasá y disfrutá de Granja el Sol. Calle 7 entre 24 y 26. Sonido y Grupo ANAI Servicio de DJ Iluminación con efectos Shows en vivo Iluminación láser Decoración lumínica para salones de fiestas Sonido para todo tipo de eventos Sonido y Grupo ANAI Todo lo necesario para tu cumple de 15 Casamiento Aniversario Sonido para bandas Conferencias Sonido y Grupo ANAI Encontranos en calle 18 y 109 Coal Aberturas Comunicate con nosotros 022 27 15 53 0680 Sonido y Grupo ANAI Aceptamos tarjeta fértil hasta en 15 cuotas Autopartes Navarro de Ariel Garino Repuestos originales alternativos Encendido Chapa Suspensión Accesorios y cosmética del automotor Parlantes estéreos Potencias Cajas acústicas y todos los implementos y accesorios de audio Equipamiento a full de 4x4 Filtros y lubricantes Bulonería Radiadores Cerrajería ¿Qué más podemos ofrecerte? Nuestro eficiente servicio Autopartes Navarro de Ariel Garino Calle 34 entre 5 y 7 Buscanos en Facebook como Autopartes Navarro Teléfono fijo 420 077 Celular 02227 1551 2390 Gabriel Rodríguez Inmobiliaria Alquiler Venta y Administración de Propiedades Gabriel Rodríguez Martillero y Corredor Público Colegiado Número 3485 Encuéntrenos en Calle 22 Número 364 O en el celular 02227 1561 5427 Gabriel Rodríguez Inmobiliaria Negocios Bien Cerrados Provincia Seguros Provincia Seguros Seguro La mejor propuesta para vos Si agregás el débito automático en el pago de tu póliza Te ofrecemos para el seguro de tu automóvil o pick-up de uso particular para vehículos de hasta 5 años de antigüedad 45% de descuento para las coberturas Tercero full que incluye todos los cristales cerradura y granizo y todo riesgo con o sin franquicia A eso le sumamos robo de contenido y duplicación en los kilómetros de asistencia Para vehículos de hasta 10 años de antigüedad 30% de descuento Para cualquier vehículo 20% de descuento Único requisito Adherir al pago por débito automático Consulta a tu productora asesora Paola Maggiotti En sus oficinas de calle 109 Entre 16 y 18 Llamando al teléfono fijo 421-103 Al celular 022-27 1555-3923 O escribiendo a paomaggiotti arroba hotmail.com Provincia Seguros Seguro La mejor propuesta para vos Llegó a Navarro Modas Jocelyn En calle 107 Número 124 Frente al municipio Ropa directo de fábrica en todos los talles Incluso talles especiales Ropa formal e informal para damas caballeros niños y bebés Prendas y calzados en general Lencería Mochilas y accesorios Ropa de trabajo Camisas y pantalones de grafa Bombachas de campo Todo en un mismo lugar con increíbles precios y calidad Horario de atención de 8.30 a 18 horas Modas Jocelyn Todas las tarjetas de débito y crédito Vinca Vinca Pervinca Ambientación de eventos Maravillosamente únicos Cumpleaños Bautismos Casamientos 15 años Eventos Corporativos Vinca Pervinca En alianza estratégica con GP Dulces Te ofrece kits preparados para celebrar en casa cumpleaños egresos aniversarios y cajitas de regalo personalizadas Vinca Pervinca Whatsapp 11 67 01 9992 Correo electrónico Vinca Pervinca punto Ambientación arroba gmail punto com Instagram y Facebook arroba Vinca Pervinca punto Ambientación Génesis Centro de Salud Interdisciplinario Calle 13 número 335 entre 30 y 32 Por consultas o turnos Whatsapp 22 27 56 40 50 Facebook Génesis Centro de Salud Instagram arroba Génesis Centro de Salud Tu pileta es tu pileta por eso te ofrecemos el diseño exclusivo de tu piscina pensada para que disfrutes las mejores sensaciones de la vida ¿Pensas en tu pileta? Hablamos de un plan en el que también contemplaremos cascadas escaleras deck piedras iluminación venecitas y bordes que te regalarán un ámbito único e irrepetible CIC piletas y construcciones la vieja y segura manera de construir tu piscina visita nuestra web www.cicpiscinasconstrucciones.com.ar o consultanos o consultanos al 11-38-93-5258 tu pileta es tu pileta Los Nani arrancan todos los días pensando en propuestas novedosas y diferentes tasas 0% y usados seleccionados a precios incomparables Nani Automotores con distanciamiento social y barrijo te esperamos en avenida 16 esquina 105 visita nuestros espacios en las redes o contactate al 22-27-47-0042 Lácteos y Fiambrería Ratatouille encontrarnos en calle 19 número 256 entre 28 y 30 somos representantes de Yatasto y ofrecemos todos sus productos lácteos tenemos la exclusividad para la comercialización de los fiambres Cersale y ofrecemos la mayor variedad te ofrecemos la mejor atención porque estamos al frente los propios dueños te esperamos Ratatouille calle 19 número 256 entre 28 y 30 desde sus estudios en calle 30 número 436 del pueblo de San Lorenzo de Navarro transmite NVR la radio FM 90.5 conmemorando en 2021 los 140 años del fallecimiento del padre James Carran el cura irlandés que se quedó para siempre entre nosotros NVR con la fuerza de la radio estimulan acompañan y apoyan este proyecto Omar Echeverry capacitado copesnet el servicio que te permite volar por la web tiempo compartido la propuesta que se elige todas las mañanas donde el mensaje se potencia es la voz que día a día te acompaña compañera en el trabajo y el hogar NVR está con vos NVR está con vos NVR está con vos NVR está con vos Noticias, red de radios de la provincia de Buenos Aires. Somos Rural Oeste, estamos en Avenida 16, esquina 117, teléfono 430-417, Rural Oeste, presenta las noticias. Hola, soy Guillermo Andino y te doy la bienvenida a Red de Radios. El transporte público será libre y gratuito en las elecciones primarias y las generales. La medida dispuesta por el Ministerio de Transporte busca que los ciudadanos tengan mayor accesibilidad y puedan ejercer el derecho al voto el próximo domingo. La gratuidad abarcará al Servicio de Transporte Público Automotor y Ferroviario Urbano y Suburbano. Estás en la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Estás informado. Recomiendan llevar una lapicera propia para ir a votar. La secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, pidió que los electores se acerquen a los centros de votación con barbijo y llevando su propia lapicera, además de pegamento para cerrar el sobre. Además dio a conocer que de 10 a 12.30 de la mañana tendrán prioridad de voto las personas mayores de 60 años o con riesgo. Estás en la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Estás informado. Destacan el funcionamiento de los medidores de dióxido de carbono en las escuelas. El gobierno Buena Herencia evaluó de manera positiva la utilización de los 33.000 medidores que distribuyó en más de 13.000 escuelas de gestión estatal. Según se informó, 7 de cada 10 escuelas tomaron medidas en relación a la ventilación como resultado de las mediciones. Para Red de Radios, Federico Serra. Red de Radios de la provincia de Buenos Aires. La información más confiable del distrito más importante del país. Lanoticia1.com El portal de la información. Ricardo Zapata Electricista. Cableados, colocación de artefactos eléctricos, trabajos de electricidad en general. Atención personalizada y presupuesto sin cargo. Siempre es bueno agendar el celu de un electricista. Ricardo Zapata, 2227-50-53-98 Hace más de 20 años que trabajamos para ser parte de tus mejores momentos, usando siempre ingredientes seleccionados y de la más alta calidad. Abundantes servicios de lunch, masas, increíbles postres y el pan más rico lo encontrás en la Vienesa Pastelería. Te esperamos todos los días en Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear, Alberti y Navarro. Seguinos en nuestras redes sociales. La Vienesa Pastelería, siempre junto a vos. La compañía ideal. NBR 90.5 La radio, desde Navarro. El trébol, animate, solo tienes que venir. ¿Dónde encontrarás lo que necesites? Bombachas de campo, alpargatas, boinas, fajas, camisas. Con las mejores marcas, Pampero, Polo, Tolosa, El Llano, Tava. Y nuestra marca exclusiva, C.I. Además, todo en marroquinería. Mates, regalos artesanales. El trébol, calle 109, número 73, entre 22 y 24. Tarjetas de crédito y débito. Agendanos, 2227-46-4509. Y seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook, arroba el trébol Navarro. No busques más, en el trébol tenés todo. Con buenos precios y mucha calidad. Viola y Violita cambia como cambia la realidad. Visítanos y seguinos en Instagram y Facebook como Zapatos Viola. En esos espacios y en las historias, encontrarás una gran variedad en remeras, mochilas, carteras. Y como siempre, calizado con la mejor relación precio-calidad. Fértil. Cuatro cuotas sin interés todos los días. Todas las tarjetas de crédito. Tarjetas de débito por mercado pago. 10% de descuento por pago en efectivo. Pasa por las redes, mirá. Y seguro algo te compras. 2227-5146-84 Agendado. 2227-5146-84 Viola y Violita Seguimos con nuestro eslogan Regalá y regalate algo especial. Una expresión que solo Handicap puede hacer realidad. Todo en cuero, regalos empresariales, grabados personalizados, bombachas de campo e indumentaria criolla. Handicap, talabartería. Calle 30, número 865. Handicap, pasión por las cosas buenas. 20 años. Corralón de Materiales Aragona. Ladrillos, cemento, cal, sanitarios, ferretería y lo que necesites para la construcción. Corralón de Materiales Aragona. De María Ángela Suárez de Aragona. La mejor atención, óptima calidad. Tarjetas de crédito y débito. Calle 42, entre 7 y 9. Teléfonos 43941-43973 y 02227-1546-4793. Correo electrónico. Ángela Suárez 67 arroba live punto com. Corralón de Materiales Aragona. En el barrio Matadero. Nos renovamos y nos reinventamos, siempre pensando en vos. Somos S&F Calzados. Somos lo más. Febo para dama y caballero de cuero cosido. Y zapatos de vestir para hombre. Juanita Jo. Carteras, sobres, mochilas, billeteras y accesorios. Viamo. Botas texanas, zapatillas urbanas. Y para las más pequeñas, Mini Viamo. Para estar igual a mamá. Ánfora, carteras, maletines, sobres, billeteras y tarjeteros. Como siempre, la línea deportiva. Nike, Adidas, Gola. Y todos los días más. Más y más. Porque somos lo más. Buscanos y seguinos en las redes. Somos S&F Calzados. Somos lo más. Calle 36, entre 15 y 17. Papelera Güemes te ofrece productos descartables por mayor y menor. Descartables en plástico, papel, cartón y expandido. También bolsas de polietileno. Ofrecemos un eficiente reparto a domicilio y visitamos los comercios de todos los rubros. Visitanos en nuestra nueva casa de Avenida 16, entre 121 y 123. O llamanos a los teléfonos 2227-4850-07, 2227-4850-09, 2227-5158-18. Papelera Güemes, en Descartables, la mejor posibilidad. Vamos por una nueva hora. Hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NBR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. ¡Qué tiempo, chancho! La verdad, escúchame, ¿viste que la sequía? ¿Qué sequía? Chao, fue la sequía. ¿Viste que cuando decían, Spur se mueve? No, Spur se llueve. Sí, llueve, llueve, llueve todo. Terrible. Mirá, para esto, nada mejor que una voz autorizada para hablar del tema del clima. ¿En serio, viste? Ay, porque tenemos que saber qué nos va a venir. Viste, re preparado. Licenciado Gustavo Sop, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo está, Gustavo? Qué gusto, hace tanto tiempo que no hablamos, pandemia por medio, que uno ya no se acuerda de las cosas. Sí. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte muy bien. ¿Han tenido... Sí, perdón, perdón. No, no, no. ¿Han tenido un clima muy frío por Tandil? Hemos tenido un... sí, sobre todo muy ventoso. Ahora, estos últimos días, pero también con heladas muy fuertes, muy intensas, durante unas semanas, en el mes de julio y agosto, que realmente fueron bastante importantes, ¿no? Con temperaturas al orden de los 9 grados bajo cero, así que unas heladas bastante importantes. Perdón, ¿9 grados bajo cero? Sí, sí, sí. Yo antes de ir bien, pero... Sí, 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 una semana tuvimos todos los días, de lunes a viernes, temperaturas por debajo de 5 bajo cero. ¿Y eso es normal en la zona? ¿Es normal? Es normal para Tandil, o sea, depende del año también, ¿no? Hemos tenido años de 90 heladas en el año, como otros años ha sido mucho más leve, pero acá es normal justamente por las condiciones orográficas de la zona, ¿no? Estamos a más alturas del resto de la provincia, salvo, bueno, la zona de Sierra de la Ventana. Y acá es una zona que estamos elevados sobre el nivel del mar, así que estamos también, justamente eso hace que tengamos mayores diferencias de temperatura, sobre todo en las mínimas, que son muy diferentes, por ejemplo, a ciudades que están cerca, pero que no tienen la altura que tenemos nosotros. Bueno, tomemos, qué sé yo, Ayacucho, Las Flores, Presa Arroyo, por ejemplo, que son ciudades que están cercanas, pero que no están a esta altura, ¿no? Claro. Nosotros estamos elevados, no solo en la sierra, sino, por ejemplo, en la ciudad también estamos a 175 metros sobre el nivel del mar. Decime una cosa. Eso incluye. Navarro, que vos conocés muy bien, bueno, por lo menos en Las Marianas llovió 28 horas seguidas. Sí, sí, sí. 28 horas seguidas. ¿Qué pronóstico tenemos ahora? Porque dicen que el domingo puede salir un poquito de sol, pero el lunes volvemos a tener agua. Bueno, justamente lo que se dio a esto fue para, fue de gran parte de la provincia de Buenos Aires y sobre todo muy castigado la zona este y sudeste, ¿no? También está dentro de esa zona, estamos en el sudeste y bien estamos, digamos, metidos dentro de la provincia, pero estamos en línea recta a 160 kilómetros del mar. Entonces, todo eso nos influyó a nosotros también. Y como te decía, gran parte del este y sudeste de la provincia, con este temporal, este ciclón extratropical que se formó y que tomó características de mucha profundidad. O sea, descendió mucho la presión en su centro y generó vientos y lluvias muy fuertes, ¿no? Hemos tenido ráfagas que llegaban a los 100 kilómetros por hora en esta zona. Hemos tenido problemas con muchas caídas de árboles, postes, voladuras de techo. Así que fue bastante intenso. Y también, bueno, caídas de agua, como vos decías, muchas horas de lluvia. En algunos lugares se sobrepasaron los 100 milímetros. Así que, sí, sí, fue bastante intenso. Es cierto que acá dicen que en la zona ha llovido en este tiempo lo que llueve todo el mes de septiembre. Bueno, sí, sí, justamente. Eso es lo que se suele dar cuando hay este tipo de fenómenos. Cuando hay lluvias muy copiosas, muy intensas, se llueve todo lo que tiene que llueve en un mes. En pro de lo que es el day promedio, digamos, de lluvia mensual, se llueve en un evento como este, ¿no? Así que... Qué tema, ¿no? Este del mal tiempo tan cerquita de las elecciones, de todo lo que complica esto, ¿no? Sí, por supuesto. Esto seguramente, bueno, tenemos ahora un par de días para abrear un poco los caminos, pero también va a complicar mucho justamente debido a la gran cantidad de lluvia que ha caído en toda... en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Está afectado, yo creo que todo esto es una zona muy amplia que va a tener inconvenientes justamente para transitar en las zonas donde hay caminos y rutas que no son asfaltadas, ¿no? Sí, sobre todo. ¿Y tenemos alguna manera de orejear, como decimos acá, cómo puede venir la primavera? Sí, como no. Bueno, ahora a corto plazo justamente hablaban de precipitaciones y eso nosotros, yo por lo menos lo que estoy manejando ahora en estos momentos, está dando algo inestable para el domingo a la tarde, pero si hay lluvia van a ser algunos chaparrones muy dispersos, por lo menos en la zona de Navarro hay muy baja probabilidad de algunas precipitaciones, y ya después en la semana no se estarían viendo ahora lluvias, ni hablar de lluvias importantes, sino que más que nada lo que se espera es que sea una semana dentro de todo habitual para el normal para esta época del año. Y con respecto a lo que es el pronóstico estacional, digamos, para los próximos meses, ahora entrando ya en la primavera, se mantienen los parámetros, por lo menos lo que son los indicadores de este tipo de pronósticos, ya sea por pronósticos estadísticos, así como pronósticos hechos por modelos matemáticos, se está dando una leve tendencia de neutro, sobre todo el fenómeno de la niña, el fenómeno que está supeditado justamente a temperaturas en el océano Pacífico, que después eso se refleja en nuestro continente y sobre todo en nuestra zona, y lo que está dando es justamente una etapa neutral con una leve tendencia, sobre todo a fin del periodo, de tener un efecto de la niña, hay un mayor porcentaje de probabilidades de que se dé una niña débil. ¿Qué quiere decir esto traducido? Que va a ser valores normales al principio y después ya va a haber una tendencia a que las precipitaciones sean un poco por debajo de lo normal, y las temperaturas, por el contrario, sea que haya ascenso de la misma, o sea, va a haber temperaturas por encima de lo normal. Como veranito en imprimadero. Como han tenido en Europa, que han tenido temperaturas de 45 grados. Bueno, eso fue más en el verano y en el hemisferio norte, que recordemos que todo el hemisferio norte, se lo denomina el hemisferio continental, el hemisferio terrestre. ¿Por qué? Porque hay mayor porcentaje de continente con respecto al océano, cosa que en el hemisferio sur es todo lo contrario. Nosotros en el hemisferio sur tenemos casi todo océano y poco continente. Hablando de Sudamérica, África y Oceanía, el resto es todo océano. Entonces, siempre lo que es el océano, lo que es el agua, atempera los parámetros. Y en el caso del hemisferio norte, que es más continental, todo lo contrario. Se diferencia mucho los veranos y los inviernos. Son veranos muy calurosos, incluso en altas latitudes, y después en invierno son muy extremas las temperaturas. Siempre, bueno, se dan, recordemos que no todos los años son iguales, hay años en donde justamente se intensifican estas diferencias con respecto a otros años, como este caso del verano que han tenido ellos, que han sido muy fuertes, con temperaturas muy elevadas. Incluso, bueno, en zonas, como decía, en altas latitudes, recordemos que sobre todo lo que es la parte de Europa, de Eurasia, está en latitudes bastante altas, y justamente, bueno, se vio afectado por estas condiciones. O sea que vamos a tener un verano normal, digamos, dentro de los parámetros conocidos. Bueno, eso hay que ir viéndolo. Pero después todavía, por eso ahora estamos viendo más que nada el tema primavera, ¿no? Pero todavía hay que esperar un poquito. Hay que esperar, sí, 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 hay que ver cómo reacciona en estos tiempos todo el sistema atmósfera-océano, ¿no? Porque esto no se puede estudiar en forma, digamos, separada. Esto hay que hacerlo todo, es todo un sistema océano-atmósfera que trabajan en conjunto. Y, bueno, por eso ahora el pronóstico estacional para la primavera es este. Es una etapa neutral con una leve tendencia a una leve niña, una niña bastante, digamos, tranquila, no una niña severa donde haya sequía total, sino que va a ser valores de precipitaciones levemente inferiores a lo normal y temperaturas, por el contrario, superiores a lo normal. Bueno, muchas gracias. Vamos preparando la malla, vamos preparando la mallita, sabemos que vamos a tener un veranito interesante. Muchos sonidos. Si es que tenemos siempre listo, preparada. Gustavo Sop, licenciado Gustavo Sop, meteorólogo, sumamente agradecido, hombre que conoce Navarro y que cada vez que lo llamamos siempre es muy atento con nosotros. Muchísimas gracias. No, al contrario, un fuerte abrazo y saludos para toda la gente conocida y amiga de Navarro, ¿no? Por supuesto, así es. Muchas gracias. Y saludos para todos ustedes. Gracias. Hasta prontito. Ya te volveremos a llamar. Hasta pronto. Me gusta, hasta la próxima. Bueno, noticias que tienen que ver con la realidad, con el tiempo, ¿no? El tiempo, el verano, el invierno, la primavera que es lo que está por llegar. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien, comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. Imprenta del Pueblo, de Héctor José Rocha. Impresos comerciales y publicitarios. Almanaques, formularios continuos, sellos de goma, etiquetas. Imprenta del Pueblo, de Héctor José Rocha. Calle 26, casi esquina 9. Telefax, 430-000 y 420-694. Estudio Inmobiliario Ayala. Carlos Rodolfo Ayala y Juan Manuel Ayala. Martilleros Públicos. Ayala, remates generales. Ayala, venta y alquiler de casas, quintas y terrenos. Oficina, calle 22, número 695. Teléfonos 431-037, 431-048. Local de remates, avenida 16, número 444. Carlos Ayala, 011-15-62-35-3481. Juan Manuel Ayala, 011-15-33-29-0326. Estudio Inmobiliario Ayala. 10 años de vida, toda la experiencia. Bajo Cero. Refrigeración. Instalación de equipos de aire acondicionado. Bajo Cero. Reparación de heladeras, lavarropas y secarropas. Bajo Cero. De Leandro Ariel Osardo. Atenderá y responderá tu consulta y además, acepta mercado pago. Bajo Cero. Calle 11, número 624, entre 40 y 42. Teléfono 2227-504840. WhatsApp 2227-485090. Somos Mini Mercado San Jorge. Estamos en calle 24, esquina 17. Te ofrecemos todo lo que necesitas. Productos de primeras marcas, sueltos, elaborados, congelados, pastas, milanesas de carne, ensaladas de verduras y de frutas, condimentos, galletitas, cereales, variedad de bebidas y artículos de limpieza. También combos de hamburguesas, panchos y pascualinas. Damos todas las respuestas y aceptamos todos los medios de pago. Mini Mercado San Jorge. Calle 24, esquina 17. Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+, y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+, y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte. A través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Oikos, tu casa de comida sana. Alimentos vegetarianos, veganos y naturales. Vegetales procesados. Papas y batatas fritas. Variedad de gustos en tortillas. Frutas y verduras de estación. Subite al nuevo concepto de comida sana. Hacelo con Oikos. Calle 46 entre 7 y 9. Acercate. Conocenos. Disfrutanos. Farmacia Navarro. Recetas magistrales. Perfumería. Herboristería. Excelencia y responsabilidad. Obras sociales. Tarjeta de crédito y débito. Envíos a domicilio sin cargo. Farmacia Navarro. Calle 24, número 381. Teléfono 420-259. Consultas por WhatsApp. 2227-592572. Omar Echeverry SRL. Más de medio siglo. La historia nos muestra el servicio de la producción y el trabajo. Omar Echeverry SRL. Solidarios, confiables y experimentados. Así somos. Así seremos. Omar Echeverry SRL. Siempre en el mismo lugar. Con igual espíritu y disposición. ¿Estás pensando en un cero kilómetro? ¿Estás pensando en Blois Peugeot? Consultanos por opciones de financiación y toma de usados al 11 5864-8874. Coordinando una cita, podemos ir a tasar el vehículo a tu ciudad. Para conocer nuestras novedades, seguinos en redes sociales Blois Peugeot o visitanos en ruta 205, kilómetro 98, 500 de Lobos. Blois, concesionario oficial Peugeot. De ese modo, cuando pagues tu compra en cualquier día del mundo, presenta tu tarjeta Club Día y accede a los descuentos. Te esperamos en calle 22, número 437, entre 109 y 111. Tu moto, mi moto. Tu plan, mi plan. Tu cuota, mi cuota. Sí, en Peugeot. Tu moto, mi moto. Tu plan, mi plan. Tu cuota, mi cuota. Tu moto, mi moto. Pesimotos. Tu moto, mi moto. Tu plan, mi plan. Tu cuota, mi cuota. Tu moto y mi moto. Con el plan a nuestra medida, en Pesimotos. Calle 32, entre 5 y 7. 22, 27, 49, 93, 63. Calandri Balanceados. Calidad que potencia la nutrición animal. Conozca nuestra línea de productos en Calandrialimentos.com.ar. Calandri Balanceados. Pasión por nutrir con lo mejor. Dale en marcha a tus impulsos y se parte de la familia Toyota Ricciardi. Si tenés alguna consulta sobre Cero Kilómetro o Toyota Plan, podés comunicarte al 0-22-27-53-86-18. 0-22-27-53-86-18. O también, a través de nuestras redes sociales, Toyota Ricciardi. Nuestros asesores te estarán esperando. Gustavo Ricciardi, concesionario oficial Toyota en Globos y Mercedes, con más de 20 años de trayectoria. ExaDigital. Te ofrece un buen servicio. Sumate a ExaDigital. Fibra óptica para tu servicio de televisión por cable e internet. A un precio inigualable. Estamos en calle 20, esquina 109. 0-22-72-431-027. Cambiaron muchísimas cosas. Transporte Matías también. Ahora realizamos comisiones. Por eso, si compras y vendes por internet, o necesitas traer insumos o mercadería para tu local, negocio o taller, llama a Transporte Matías. Vamos a Luján, Lobos, Mercedes, Zona Oeste y Capital Federal. Tenemos depósito en Cava, para que puedas mandar tu compra con total seguridad y nosotros traértela. Desde 2007, trabajando en transporte, brindando responsabilidad, seguridad y confianza. No dudes, si tenés que llevar o traer, llama al 22 27 45 85 30 de Matías Barreira, que te dará todas las respuestas. Motosierra, motosierra, motos guadaña, grupo de electrógeno, bomba de riego. Tu moto, sí, pero también tu motosierra, tu moto guadaña, tu grupo de electrógeno, tu bomba de riego. Pes y motos. Pes y motos. Calle 32 entre 5 y 7, 22 27 4993 63. Sin Filtro, una manera distinta y divertida de pasar la tarde. Un espacio donde nos reímos de nosotros mismos. Noticias, entretenimientos, juegos, entrevistas a famosos. Sin Filtro, con Pablo, Fran y Matu. Todos los sábados a las 18 horas por NBR La Radio. Me perdí, siguiendo mi camino, me perdí, creyendo que sería para mí, que era mi lugar. Copesnet informa que está a full con su servicio full. Copesnet Fibra Óptica. Conexión por fibra óptica en todo el centro de Navarro. Y en los barrios polideportivo, Eva Perón, El Rosedal, Hospital, Los Carros, Bomberos, Santa Teresita, Marín, Escuela 7, Arcoiris, El Porvenir, Nuestra Señora del Carmen, Emergencia, Pichín Magioti, Trocha Norte y Matadero. Planes de 25, 50 y 100 megas. Copesnet Fibra. Hacé tu consulta llamando a los teléfonos 420-127 o 420-164 o visitando nuestra oficina de calle 11, esquina 28. Copesnet Fibra. El mejor servicio para vos. Bien, digamos que estamos en veda electoral a partir de las 8 de la mañana de hoy. que no se puede vender alcohol desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo. El momento en el que además todos los lugares estarán cerrados. Los bares, los restaurantes podrán, en realidad, como dice la comunicación oficial, me pareció ver... Sí, como siempre, la veda de alcohol y la veda de comercios. El horario comercial, el 11 de septiembre en Navarro es hasta las 20, como decimos, en realidad, es hasta las 20 de la bebida alcohólica y el cierre es a las 23 y 59. En tanto, el domingo, kioscos, despensas, mercados, panaderías, jardinerías y verdurerías podrán abrir sus puertas sin venta ni exhibición de bebidas alcohólicas y los locales gastronómicos estarán evitados a partir de las 21. O sea que el domingo a las 21 estamos comiendo. Exactamente. Si es que todavía, porque acá si no trabajamos, estamos acá. Acá trabajamos, sí. Quiero decir también que la lengua solamente hay que usarla para hablar el día domingo, no cerrar sobres. Sí, sí. Que esto es importante, esto es muy importante. El sobre pueden, una vez que están en el cuarto oscuro, meten la boleta y directamente, ni siquiera es necesario cerrarlo, directamente ponen la solapa dentro del sobre, y con eso es suficiente. Pueden votar, y no es obligatorio, mayores de 16 años, o de 16 años en adelante. ¿No es obligatorio para quién? Para 16 a 18. Ah, no es obligatorio para 16 a 18. Como que no es obligatorio para mayores de 70. Como no es obligatorio, claro, exactamente. Mayores de 70 no votan. Bueno. O sí. Sí, sí, por supuesto. Tienen el derecho de votar, pero no tienen la obligación. No tienen la obligación, ¿por qué? Porque además, ¿qué quiere decir paso? Porque viste que todo el mundo dice paso. ¿Qué es paso? Paso. Primarias. Porque pasan, ya sé, ya sé, ya sé. Porque pasan los que obtienen más del 1,5% de los votos. Ah, eso sí, claro. Entonces, por eso son paso. Sistema 2. Por eso son paso. No, es porque primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. Ah, mirá. Primarias, abiertas, simultáneas. O sea, son internas, abiertas. Claro. Porque en realidad, si no cada partido tenía que hacer una interna. Ah, sí que si gana Mayoretti, le gana Jose. Jose a Mayoretti, el otro queda afuera. Depende de la cantidad de votos que saque. No, en realidad, en este caso no, porque son dos agrupaciones separadas. La única paso acá interna es la del radicalismo. Exactamente. Ahí depende de la cantidad de votos que saque. El que sale segundo va a intercalar candidatos que posteriormente ya van a ser candidatos oficiales de esa lista del radicalismo. ¿Horario para personas mayores para votar? Hasta las 12. Hasta las 12 las personas mayores. Pueden votar, a ver, pueden votar todo el día, pero para no hacer cola. Hasta las 12 van y pasan directamente las autoridades de mesa, lo van a aceptar. Y quiero decir, ¿qué es lo que pasa si falta el presidente? Hay un vicepresidente. Y si falta el vicepresidente, a las 8 de la mañana, la autoridad se convirtuye con el primero que esté para votar. El primero que está para votar, ese es el que ocupa el lugar del presidente. Así que si no crees que te embóquen a mí, no vas. Chicos, ahora, vos sabés que tuve una experiencia en el año 93. Fui a ver las elecciones en Estados Unidos donde ganó clínica. ¿En serio? Sí, bueno, no es tan difícil, te tomás un avión y vas. Sí, sí. Pero bueno, bueno, digamos que uno hace un poquito de ostentación con eso. Pero, en realidad, hay muchas cosas que me sorprendieron. Primero, se puede hacer publicidad el mismo día hasta 25 metros antes de llegar al comisión. Año 93 ya se votaba con tarjetas perforadas. ¿93? Sí. 28 años es eso. Sí, sí, sí. Y con sistemas informáticos. Ya se votaba con sistemas informáticos. Estoy hablando de Wollito. ¿Dónde se vota? Se vota también en las iglesias, se vota en las escuelas, como acá. Y los vecinos de esos lugares pueden poner en la puerta o en las ventanas fotos de los candidatos que, por supuesto, les sean más... Acá no se puede hacer eso. No, acá no. Quiero decirte también que el día anterior a la elección, porque es el primer martes de noviembre. O sea, otra particularidad que es el día de semana. El día de semana. No es obligatorio el voto, ¿no? No es obligatorio. Y además hay una cosa que es interesante. El día anterior nos dieron una charla sobre los sistemas electorales de Estados Unidos. Por supuesto que varía un poquito según los estados, pero ¿esto qué significa? Que este hombre, que era el juez electoral, dijo... Escuchá esto porque no lo vas a poder creer. Bueno, miren, como mañana va a ganar Clinton, cuando termino la charla, la conferencia, explicando los sistemas de los partidos políticos en Estados Unidos, dijo, miren, mañana los espero a la noche. Como va a ganar Clinton, los espero a la noche en el hotel tal, porque ahí vamos a festejar. Entonces, obviamente, yo no estaba solo, había un grupo de argentinos que... Como en el juez electoral, tiene que ser prescindente. No, no, es así. Entonces, ¿cómo a ver si es cierto? Porque había diputados, había una serie de dirigentes de distintos partidos políticos, de todos los partidos políticos de Argentina y del mundo, aclaremos. Es un acontecimiento mundial. Y efectivamente, ya estaba este famoso juez electoral, donde se había ya tomado algún drink, alguna copita de más, y estaba eufórico porque Clinton ya había ganado las elecciones. Y esto estamos hablando tipo 11 de la noche en Washington. Debo decirte que Washington es un lugar hermoso, hermoso, lleno de historia, por supuesto. Cuando llegamos, yo no conocía el lugar, fuimos a visitar lo que se llama el Muro de los Caídos de Vietnam. Y ahí había dos o tres combatientes de Vietnam, excombatientes, que todavía hacían firmar un libro, donde te pedían que firmaras para que el Estado norteamericano fuera todavía a buscar marines o soldados norteamericanos que estaban todavía supuestamente abandonados en Vietnam. O sea, una experiencia inolvidable. Qué maravilla, ¿eh? 28 años de eso. Hace 28 años. 28 años que Clinton fue presidente, 28 años que el mundo la había, conoció las elecciones de los Estados Unidos de América. ¿Alguna pregunta a los oyentes? La responderíamos en el medio de nuestra pregunta. Dale, alto. Bueno, vamos a contarte que si tenés consultas podés enviarla a ver que podemos responderte y que el domingo vamos a estar desde las 5 de la tarde cubriendo todas las alternativas. Y nos espera Julio Argentino. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. En Navarro también se impone Guatelli. Fabricamos soda de calidad, inigualable. Y procesamos agua liviana y baja en sodio. Agua Guatelli. Entregamos gratis el primer bidón de 12 o 20 litros para que conozcas nuestro producto. También proveemos el dispenser frío-calor. Llámanos. Agua Guatelli. 011-1560-2578-35. Semanario Amanecer. Desde 1954, el diarito del pueblo. Todos los sábados. No esperes más para publicitar tu empresa o comercio en la pantalla LED. Dile a la tradicional esquina de 109 y 22. Publi-LED. Nosotros seguimos brindando a nuestros clientes confianza, calidad y la mejor atención. Como también excelentes promociones y los mejores precios. Igual que siempre. Contáctate con Mauro Mármol. 0-22-27-1551-2010. Publi-LED. Confituras Minetti. Zapallos en almíbar. Berejenas en escabeche. Salsa criolla. Chimichurri. Hidromiel. Manjar árabe. Mermeladas de ciruela. Frutilla. Damasco. Arándanos. También, mermeladas sin azúcar. Promoción. Un frasco de dulce de leche. Más uno de zapallo en almíbar. Más uno de mermelada de ciruela. A un precio sin igual. Pasta de aceituna. Aceitunas rellenas. Vino de ciruelas. Masala. Esa rica mezcla para hipertensos con 35 condimentos. Para olvidarte de la sal. Confituras Minetti. Calle 5, número 20. Casi esquina 24. Horario de atención. 8 a 12.30 y 16 a 20. Mistral. Local exclusivo. Lo mejor de la moda en cada temporada. Hombres, mujeres, juniors. Acercate al local de Mistral. Exclusivo de Mistral. Indumentaria. Accesorios. Zapatillas. Siempre buenas promociones con tarjetas de crédito y débito. Descuentos especiales para afiliados a Suteba y Feb. Mistral. Local exclusivo. Calle 24, casi esquina 109. Bueno, todo bastante claro parece que está. Sí, ya está muy dicho todo para el domingo. Sabemos que hay protocolos. Llévate una lapicera. Llévate el alcoholcito. Antes y después, cuando vas a votar, lávate la manito con alcohol. Y llévate tu propia lapicera que total no cuesta nada. Siempre una birome. Un invento argentino. Un invento argentino. Hecho por el señor Viro. Por eso se llama birome. Así que bueno. Alfredo, nos vemos el domingo. A las 5 de la tarde estamos comenzando la transmisión especial. Bueno, listo. Don Pancho nos provee de las facturas, los chips y los sauchitos de vida. Uy, no me lo pierdo. No. Nos vemos el domingo. Chau, hasta el domingo. En las Merceditas podrás encontrar la ropa más linda para tu bebé y niños.